Muchas veces desesperas por mil prisas que no están justificadas Y te llenas de ansiedades que conducen a un estado sin mañana Solo piensa, reorganiza tu rutina y notarás como tú cambias Y comienza a repetir estas palabras y que broten de tu alma Tengo vida, tengo suerte y tengo todo, si es que así me lo propongo Hay un lapso y una espera y al final de esa espera todo llega Todo llega, si lo esperas con paciencia todo llega Si trabajas y te esfuerzas, si lo quieres con credencia Solo agila tu conciencia y te entregas Todo llega, si me anhelas que calentro, todo llega Si tu fe va en aumento, todo está en tu pensamiento Solo aguarda ese momento a su tiempo Solo llega, no llega, no llega, no llega Por ti la melodía llegará Y por ti la música se oirá Mi pentagrama eres tuya, escribo en ti la pasión Quiero usar de tu vida El pentagrama Y por ti la música se oirá Y por ti la música se oirá